Vamos a hablar del programa de Barassi, que tiene, cuando vos tenés un programa de entretenimientos, vienen siempre invitados, vienen participantes, claro, vos no sabés lo que vas a encontrar. Y a veces viene alguno, claro, a veces te sorprendés, a veces viene alguno... ¿Le dedí para experiencia? No, claro, bueno, si te pasa que viene, ¿este de dónde salió? Viste, vienen... A vos te pasó con Pagani, ¿no sabés? Claro. Pero Pagani ya lo conocés, ya sabés cómo viene, a vos te conozco, pero a veces te vienen, se anotan en un casting, van al jugar y fue uno con Barassi que le quería manejar el programa, mirá. Al sufrido de Darío Barassi le está resultando cada vez más difícil llevar las riendas de sus 100 argentinos, dicen. A pesar de sus esfuerzos denodados, los participantes están dispuestos a hacerle la vida imposible al voluntarioso conductor. Recientemente debió toparse con una familia que lo desorientó tanto, 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 que a punto estuvo de salir huyendo de esos seres que solo quieren hacerle la vida imposible. Desde acá, contá con toda nuestra solidaridad, querido Barassi. A mirar sin participar, amigo. Pómbate. Estoy emocionado. Obviamente yo voy a ganar como mejor conductor de este año en la televisión. Beto Cacela. Beto Cacela. Tomar Carolina, Daria, agradece, ese es tu cámara huesta, no sé. Un beso para el libro y para el lío. Edítalo eso, Mariano Zacario. Aparte no se entendió, lío Liro, no se entendió. Lío Liliborio, ya está, seguí con Ariel, dale. Me maneje el programa aparte. Tengo miedo que termine muy mal. ¿Ya te calmaste? ¿O me vas a seguir manejando el programa? Es tal cual, es tal cual Sin decir, transportes, comidas o bebidas Nombrarán algo que podés tomar Te la tomaste toda, chingüengüenza Líquido Ni comidas ni bebidas Ni comidas ni bebidas Argentinos coinciden Tomar la... ¿La merienda? Probalo, te va a gustar ¿Qué pasa es que es comida y bebidas todos juntos? Bueno, ¿a nada? Argentinos coinciden, me estoy enojando Váyanse ya de acá Y además... Hola, Caro ¿Cómo te va? Te traje una sorpresa, te traje una sorpresa Mira ¿Qué? Mirá, la puta que te parió Uy, es un hermano ronín de aputeador De la puta que te parió Chicos, bájenlo, este no era el tape, era otro ¿Puedo hablar? Dame paciencia para transitar el programa del día de hoy Ya saludó a los dos peluqueros, no para de manejarme el programa Te va a volver loco Sos un poco parecida a... Tahuada Sos un poco parecida a Tahuada Delita Algo en los ojos, el maquillaje Argentinos coinciden Lama Me tienen harto los participantes Quiero hacer un programa de turismo y tirarme en parapente de Volcán Lanín Tomar distancia Eso necesito yo, tomar distancia del formato Che, le estoy pasando pésimo ¿Ustedes también? Claro que sí Otra más, dale, manda más Buenas, fe Buenas Fache se buzo Fachardo, uh, esa es buena de fachardo Me molesta un poco Programa difícil hoy, eh No, para nada No me devuelven nada, estoy solo Eso no te pasa, ya La pasó Ari, contame tu vida, ¿a qué te dedicas? Eh, estudio inglés ¿Profesorado en inglés? Eh, todavía no Ojito, eh, me quiero matar Hay que educar para el amor, hijo de p*** No se me está ocurriendo otra ¿Tenés una? Hit me Dámela What? ¿Qué? No, ahora no What? Si es tu turno Ay, perdón Estoy muy nerviosa Buso ¿En qué momento aparecen y Storty y Pedro Alfonso y dicen que esto es una cámara oculta? Ahora te lo digo Que tengan Teni Teni Bueno, tenía buena onda la señora Pelo largo Viste, las chicas que tienen pelo largo son intensas Son bravas Viste, muchacha grande Yo no digo que sean vieja, pero grande con pelo largo Y flequillo Y flequillo Como vos Somos complicadas una vez chiquitita así con mi tiene un vibrado callate calmate un poco por favor no fui yo era una doble alguien quiere ver que gana algo o no o me van a dejar sola como Barassi me encanta la complicidad que hace Barassi para con el otro estar del otro lado de la pantalla tiene muchos recursos trae esto por ahí